Buen día. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Buen día para todos. Una imagen en lo que es la noche todavía de esta mañana aquí en Comodoro P. Porque han llegado los tres camiones de traslado. Con que hoy comienza el juicio contra el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Ocurrido en septiembre de 2022. Bueno, acaba de llegar el Servicio Penitenciario Federal. Dos unidades de Ezeiza, una de Marcos Paz. Tenemos entendido que de Ezeiza llegan Fernando Zabac Montiel y Brenda Uliarte. Cada uno, obviamente, Uliarte es de la cárcel de mujeres y de Marcos Paz. Nicolás Gabriel Carrizo, personal obviamente fuertemente armado. Está custodiando el ingreso. Están esperando el permiso de la Alcaidía para que puedan ingresar. A las 9 de la mañana, Antonio, va a comenzar la primera audiencia. Se estima que este juicio va a demorar aproximadamente un año. Voy con algunos datos simplemente para tener en cuenta. 277 testigos van a pasar por aquí a lo largo del tiempo. con los jueces Sabrina Námer, del Tribunal Oral Federal número 6, Ignacio Fornari y Adrián Grunberg. Representando al Ministerio Público va a estar Gabriela Baigún, la fiscal, y la defensa de la vicepresidenta. Ahí están bajando, me dicen. Sí, no sé si pudieron percibir. Antonio, yo estoy leyendo. Estaba custodiado por personal. Está muy oscuro igual, así que... Sé que no se puede distinguir muy claro. Vos me decís en la imagen, yo estoy detrás de cámara. Ahí se ve algo que se mueve. Me dicen que acaba de bajar, entonces... Sí, sí, es muy difícil. Es muy difícil, estamos lejos. Encima suben las camionetas arriba de la vereda. No sabemos por qué, ¿no? Pero este grupo especial de intervención de la Policía Federal hace todo lo posible para que no podamos tener la imagen. En continuo, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner con Marcos Aldazabal y Juan Manuel Ubeira. Y los acusados tendrán, por ejemplo, Antonio, Fernando Zabac Montiel, la defensora oficial, Fernanda López Puleiro, Brenda Uliarte, defendida por el abogado mediático Alejandro Chipola, y Nicolás Carrizo por Gastón Marano, entre algunos datos de lo que va a pasar durante esta mañana. Antonio, para aportar un poco de información. Bien. Señor Rubén. Bueno, recordemos lo que pasaba ese día. Era una manifestación en la puerta, una manifestación, una marcha, se reunía la gente en apoyo. Eran momentos en que el fiscal Luciani la acusaba a Cristina Fernández de Kirchner. Esta imagen es terrible. Esta imagen es... Está a 5 centímetros de la cabeza. La arma, ¿eh? Esto pasaba, diría, en ese momento, en ese septiembre, prácticamente todos los días, ¿vos te acordás? Porque estaban en medio del juicio. Había empezado el juicio. Exacto. Entonces, la cámpora había organizado la seguridad, porque hay que recordar que la seguridad de ahí la manejaba la cámpora. Se la habían sacado a la policía de la ciudad. Una cosa rarísima, ¿no? Muy raro. La cosa rarísima. Esta imagen, ¿ves? ¿Vos ves la distancia de donde le pone el arma? Está, mirá, mirá lo que es. Ah, una cosa... Es impactante la imagen. Ahí empieza una investigación, para quien no se acuerda, hasta el 2022, empieza una investigación que termina con el tema de la teoría primero, y después la efectivización de la detención de la banda de los copitos. Y hay que decir algo, que esta causa no está completa desde el punto de vista... De hecho, Cristina no estaba de acuerdo en que se elevara a juicio en la forma en que se elevó esta causa. De esto vas a escuchar mucho cuando hablen la querella. Independientemente, como bien decía Jan, va a ser un juicio larguísimo, 277 testigos. ¿Para que sea tan largo el juicio? Por la cantidad de testigos, por la cantidad de pruebas... Pero no va a estar un año en un juicio. Y se calcula que eso, por la cantidad de audiencias que hay previstas, sí, que puede tardar muchísimo. Pero falta todavía una parte. Por eso es que Cristina no estaba totalmente de acuerdo en que se elevara a juicio de esta manera, porque falta la investigación que todavía sigue en la fase de instrucción sobre la autoría intelectual. Y ahí te metés con el tema... Eso es lo que va a tratar de demostrar la querella que es Cristina Fernández, que hay una línea política. O sea, lo que pretende y lo que siempre dijo Cristina Fernández es, detrás de esto hay una autoría política. Bueno, adentro de esa... No están los tres detenidos en esa línea, ¿no? No, no, no. Los tres detenidos en esa línea te diría que casi algunos hasta lo consideran como que son perejiles de lo que era una... Ahora, todo lo que pasó en el bar en frente del Congreso, esa supuesta declaración sobre grabación de ese encuentro, donde lo ponen a Jerry Milman en una mesa con sus colabores, todo eso no entra todavía, porque eso está en instrucción. Y lo que sostiene la querella es que eso era esencial, saber cuáles fueron las motivaciones políticas de esto. Pero a esto todavía no. Cuando se agrega, ¿a qué voy? Sumalo a los tiempos. Porque cuando se agregue, cuando se eleve la totalidad de la causa, hay que ver en qué forma se eleva, esto puede prolongarse todavía, ¿no? Igual lo que yo sigo sin entender, y todavía no hubo una explicación, hay un problema con la custodia acá. Total. Claro. Pero nunca nadie dijo nada de la custodia. No. Nadie. Ni la justicia, ni la propia Cristina Fernández, porque la custodia era una custodia de Cristina Fernández, o sea, como... Ah, el círculo más íntimo. Además, quien estaba a cargo de la custodia fue quien estuvo en el caso de Cristina Fernández. Pero si vos ves las imágenes y decís, sí, ¿y la custodia qué hizo? Hay un problema serio con la custodia. Y después, bueno, por supuesto, recordemos lo que te contaba Llanas recién, que está allí en Comodoro Pi, las tres personas que están detenidas, Llanas, bueno, quien dispara y no sale la bala porque la bala no estaba en la recámara, sino le hubiera partido la cabeza, porque, fíjate, son 10 centímetros de distancia, es Zabac Montiel, su novia de ese momento, Brenda Uliarte, y el jefe de ambos en esta empresa de los copitos es Carrizo. Carrizo. Que Carrizo primero iba a ser, era partícipe del secundario, después termina complicado un poco más por el tema de los mensajes. que aparecen en los celulares. Jan, volvemos con vos a Comodoro Pi. Dale. Sí, Antonio, porque más allá que, como te comento, ya bajó uno de los detenidos, o quizás una de las detenidas, quiero aportar a lo que decías vos con Rubén, ¿no? La información que yo tengo. Atención que en el juicio puede aparecer un peritaje muy importante que se había perdido, entre comillas, del teléfono de Fernando Zabac Montiel. Eso es muy importante. Puede aparecer una alta fuente de Comodoro Pi, me marcaba esto, y además también, Antonio, sobre lo que ustedes decían recién, hay dos pistas muy importantes que se siguen investigando en instrucción, como marcaba Rubén, y que es muy importante para Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, la pista Milman, como bien marcaban ustedes, ese textual que escuchó alguien diciendo, yo voy a estar camino a la costa cuando la maten, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la pista Revolución Federal. Antonio, ustedes recordarán a Jonathan Morel, impulsor de varias protestas que fueron a la Casa Rosada con antorchas. Bueno, para la vicepresidenta, la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estas dos organizaciones, o estas dos puntas políticas, fueron las que financiaron el intento de homicidio contra su persona. Con lo cual, veremos si estos expedientes que, insisto, Antonio, están en investigación, pero por otro lado, no en este juicio, van a continuar adelante, y atención con este peritaje que puede aparecer durante el juicio del teléfono clave de Fernando Zabón Montiel. Ahora, ¿podés hacer el juicio separado? Porque... Podés elevar una parte de la causa separada. Claro, pero está una relacionada directamente con la otra. Sí, lo que sucede es que lo que se elevó ahora es la autoría directa, no la autoría intelectual, la ejecución del hecho. Lo que se investiga es la autoría. Lo pueden hacer, los fiscales querían avanzar, por eso cerraron esta parte de la instrucción, y como bien dice Jean, como decíamos antes, continúa en instrucción el resto. La causa es la misma. Pero por eso... Después se podrán ir sumando los culpables. Es independiente la condena de unos de los otros. A estos tres, ya no sé si me estoy equivocando, pero a estos tres les corresponde una pena de hasta 15 años de prisión. A los demás les va a corresponder otra pena de acuerdo al nivel de autoría que tengan, pero corren por separado. Aquí el delito, Rubén, insisto, es homicidio, doblemente calificado por alevosía, concurso real de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego, y obviamente va, como decías vos, en la escala. Autor Sábaco Montiel, coautor Auliarte, y obviamente partícipe secundario sería Carrizo como organizador intelectual. Insisto en algo que venimos diciendo hace pasos, está divertido hoy en Comodoro Pía, tenés mucho trabajo, porque en un ratito empieza el fiscal Luciane con los alegatos contra Guillermo Moreno, ahora. Claro, tenés razón. Por la causa de falsear datos del INDEC. Manipulación de datos. Exacto. Es cierto. Causa importante también. Bueno, Jan, nos quedamos con vos allí. Cuando quieras, nos volvemos. Dale, Antonio, perfecto.